Ayer me acordaba, Reconquista, Reconquista, ¿se acuerdan, no? La lista de vacunados VIP, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó? Siguen todos, todos, con excepción de la representante de la ciudadanía, del pueblo, todos están en el hospital laburando, todos los integrantes de la comisión que vacunó VIP, y todas las personas que fueron vacunadas VIP están ahí, sin ningún tipo de inconveniente, amigos, familiares, tíos, vecinos, esposas de médicos, etcétera, etcétera. Ministerio de Cultura, nunca supimos nada, nunca supimos nada. ¿Se acuerdan que León dijo, vamos a investigar hasta las últimas condiciones? Nada, no supimos nunca nada. Del IPEC nunca dijeron nada, habían vacunado a 50 personas, que lo había denunciado, me acuerdo, el colega del diario Litoral. Nada, nada, no se supo más nada. Digamos, ahí quedaron las cosas. La ministra dijo, sí, fue un error, fue un error. Bueno, nada. Lo de Perotti sabemos cómo terminó, ¿no? Con un cierre de la autoinvestigación, digamos, investigada por él mismo, por los amigos y parientes de él mismo, que terminaron resolviendo que él no se había vacunado. Y ahora lo de Granadero Baigorria. Lo de Rafaela nunca se investigó. Jamás hubo un fiscal que diga, che, vamos a investigar qué pasó acá, vamos a ver si hubo vacuna, vamos a citar a una enfermera, vamos a citar al periodista que... No, no, nada, 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 ya está. A esta altura es imposible. No hay material con lo que probar nada. Se entiende, ¿no? Se digo, de verdad, Santa Fe ha sido epicentro, nos guste o no, le guste o no al gobernador, le guste o no a los periodistas que defienden al gobernador por dinero. Santa Fe ha sido un show de vacunación VIP. Santa Fe ha sido un escandaloso escenario de vacunación VIP. Nosotros nos sorprendemos todavía por la vacuna de Verbisky, renunció al ministro de Salud en Argentina por tener un vacunatorio VIP. Y acá no se fue un solo funcionario. Ahora aparece el vicepresidente de la EPE. El vicepresidente de la EPE, vacunado. Nada, el tipo sale a defenderse y dice, yo trabajo a donores, ¿qué me importa si trabaja a donores o no? Joaquín, usted se tiene que ir. Porque cometió una irregularidad. Usted fue beneficiario indebido de una vacuna. Y quiero recordar, y yo sé que, y a mí incluso me incomoda decirlo porque no creo que a él le hubiese gustado que lo diga, pero quiero recordar que en esta provincia se murió gente muy importante sin haber sido vacunada, esperando su turno. Muy importante. Elia Racino. Se me ocurren un montón de nombres y obviamente el que se me viene a la cabeza siempre es el de Miguel Lifshie. Miguel Lifshie tenía 65 años, cuatro años menos que el intendente de Granado de Baigorria. Cuatro años menos. ¿Por qué se vacunó el intendente de Granado de Baigorria y no Lifshie? Porque Lifshie estaba esperando su turno, no se coló. No se aprovechó de ninguna circunstancia de privilegio. En cambio, este señor debería renunciar porque seguramente en Baigorria hay gente de su edad que probablemente no se vacunó y probablemente murió. Y si vos no entendés, si no entendés que tu vacuna pudo haber servido para salvar la vida de otro que antes que vos la necesitabas, es porque no entendés nada. Si no entendés que esa vacuna que usaste vos indebidamente le correspondía a otra persona, es que no entendés nada, no tenés ningún valor. Y ahí está el punto, muchachos, en los valores. Hace poco me decía un dirigente político, no, pero la ética no es la verdad. Bueno, ok, la ética no es la verdad. Pero, muchachos, si no ponemos límites éticos, de verdad, da igual todo. No es gracioso, no es un incidente que alguien se haya vacunado, no es un incidente menor, un adelantamiento que Joaquín, vicepresidente de la EPE, que vive en Rosario, se haya ido a vacunar a Granero Baigorria. Lo hizo irregularmente, se tiene que ir, no puede haber un funcionario que haya cometido una irregularidad como si nada, porque no es una irregularidad menor. Lo repito, le sacó una vacuna a otro que lo necesitaba. Es una especulación imponderable, es imposible de calcular, pero yo no sé si esa vacuna no hubiese salvado una vida. No lo sé, lo mismo me ocurre con Reconquista, no sé si quiere se vacunar irregularmente, no le quitaron la vacuna a alguien que murió. Y se murió mucha gente sin haberse vacunado, y se enfermó mucha gente después que hubo disponibilidad de vacunas. Entonces es injusto que estos tipos se hayan vacunado, que se queden con la vacuna inoculada y que se vayan de la gestión pública, porque no pueden seguir siendo funcionarios públicos. Tienen que entenderlo, Perotti, tiene que entenderlo, Martorano, tiene que entenderlo, cada uno de los funcionarios no pueden ser funcionarios públicos si no tienen autoridad moral. ¿Cómo va a administrar la EP un tipo que se vacunó antes que sus trabajadores? ¿Por qué se vacunó, Joaquín, antes que los trabajadores de la EP que seguramente tienen comorbilidad y estuvieron que esperar tres meses más para recibir la vacuna? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo tienen que echar, lo tienen que echar. Yo sé que cuando digo yo que lo tienen que echar, es garantía de que no los echen. Pero tienen que insistir, muchachos, de la comunicación, es inmoral lo de Levita. Pero es inmoral lo de Levita, es inmoral lo de Reconquita, es inmoral lo de Cultura, es inmoral lo de Rafaela, es inmoral todo lo que ocurrió alrededor de la vacunación. Todo. Y lamentablemente, al día de hoy, pleno junio, casi a mitad de año, no hubo una sola sanción. No hubo una sola sanción. Entonces no tengo ninguna ilusión de que haya esa sanción. Pero por lo menos que lo sepa la gente. Que lo sepa la gente. Y de paso que Joaquín explique por qué le debemos 13 mil millones de camisas cuando los santafesinos venimos pagando todos los días a la luz. ¿Por qué pagamos si ellos no le pagan a la mayorista?